Para siempre 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 No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Y aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes De todas las veces Que te hice mía Y todavía me des Olví de tu sonrisa Y borré de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú llevas Cuando más te quería Y te hubiera sido antes ¿Por qué no te marchaste Cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo Para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubiera sido antes Te hubiera sido antes No creo que merezca que mi corazón Piesa la basura Me suena tan ilógico que ahora digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Por qué me besabas con tanta ternura? Y con tanta dulzura Te hubiera sido antes Y así ya no tendría Estas ganas De buscarte Te hubiera sido antes Te hubiera sido antes Te hubiera sido antes Dime por la semana De buscarte Acarta Y ya no tened过 Đ Sig Thor